Muchísimas gracias, senador. Señoras y señores, de este modo damos inicio con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les solicitamos de la manera más atenta si pueden alzar su mano para que se active su micrófono y también en la parte posterior de este recinto. A ver, por cuestiones de tiempo solamente vamos a aceptar cinco preguntas y las compañeras ponentes para que nos hagan el favor de anotar. Por favor, van alzando la mano para que se anoten y para pasar al siguiente aspecto. Adelante, por favor. Ok, buenas tardes. Yo soy la doctora Erick Estrada, soy profesora. Y bueno, mi pregunta sería encaminada para cuál sería la propuesta interdisciplinaria para poder erradicar esta violencia de género o esta violencia política. Buenas tardes. Mi nombre es Jaime Rivera. Para la magistrada Gabriela. Y quería preguntar cuál es su experiencia judicial acerca de los pobres, porque del género ya nos habla un poco. Creo que hay hombres y mujeres con monopolio económico-político en los congresos, en la elite social, en el comercio, en la burocracia, en la educación. Habría que ver cuál es la proporción, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la población que no vive de la política, del comercio o en la opulencia económica? Porque creo que también la violencia puede ser una cuestión más de economía y poder más que de género. Entonces, ¿cuál podría ser su experiencia? Gracias. ¿No? ¿Ahí estoy? Buenos días. Este, Mari Carmen Chavarría. Aquí estoy. Este, un planteamiento. Yo tengo una experiencia de haber estado en una secretaría y fui agredida por la propia secretaria, a la cual ingresé porque no soy de equipo político. Yo ingresé en un área laboral por currícula y por una capacidad en cierto momento, ¿no? Y además, porque tengo que decirle ahorita ya que está usted presente y están aquí las compañeras, resulta que mi despido no solamente es con una agresión diciendo que si yo demandaba al Estado, yo iba a perder por esta propia mujer, ¿no? El detalle es que todavía me manda a sacar con el área de seguridad y con el área de recursos humanos. Entonces, desaparecen mis expedientes del trabajo que yo había realizado. Y entonces, ante esta posición, me voy dando cuenta que hay una discriminación no solamente de género, sino también por parte de las personas de pueblos y barrios originarios que no teníamos cabida de ahí. Me parece que es importante plantearlo para que estas situaciones, tanto de género como en este aspecto de una parte de ser de un partido o no, tenga también que ser visto por parte de la ley, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Yo quería hacerle dos preguntas, pero bueno, rápidamente un comentario. Ustedes comentan que se ha aumentado el caso de tratar ahí en el tribunal. Yo creo que en México, no solo en este tema, sino en varios, ha habido una sobreregulación. Yo soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y creo que en todos los temas ha habido una sobreregulación y eso afecta muchos temas, ¿no? Yo le quisiera preguntar a la Presidenta Magistrado. Bueno, yo en un par de ocasiones no fui diputado y en otra no pude ser candidato a una jefatura delegacional, precisamente por el tema de equidad de género y composición. Yo le pregunto, yo en su momento como abogado me pasó por la mente impugnar la candidatura. La senadora debía haber impugnado, ¿no? Digo, atendiendo a lo que comentaba el senador, que todos los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Y a la senadora creo que en la medida en que la mujer, no en cuanto impongas o crees más leyes, ¿no? Insisto en todos los temas. En la medida en que la mujer tenga más participación en la vida pública y privada del país, en esa medida, y lo vemos aquí, digo, no tengo el gusto de conocer personalmente a la senadora, pero por su currículum se ve que le ha interesado y le ha motivado participar de la vida pública. Y a la senadora quiero preguntarle, digo, lamentablemente o afortunadamente tiene que ver con el tema, ¿qué opina de las declaraciones de Noroña? Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Quiero felicitar a la senadora por habernos invitado. Mi nombre es Anastasia González Ramírez, yo vengo del municipio de Chonacatlán, Estado de México. Soy la octava regidora de ese municipio. Miren, mi comisión es violencia contra la mujer, niñas y niños. Y yo le quisiera preguntar que si me podrían dar algunas sugerencias para armar una agenda de trabajo sobre esa comisión. Muchas gracias. María Antonieta González, coordinadora de ponencia en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y más que una pregunta es un comentario que invité a la reflexión. En efecto, como lo comentaban, la violencia política de género en propaganda electoral lo podemos ver reflejado en las elecciones. Por ejemplo, con la última reforma aquí a la Ciudad de México, en el que se reconfiguraron las demarcaciones territoriales, es decir, lo que conocíamos como delegaciones y ahora son alcaldías. Y que están integradas por un alcalde o alcaldesa y un consejo. De las elecciones, vemos las recientes del año pasado, vemos que de las 16 alcaldías solamente lograron ser titulares cuatro mujeres en contraste con 12 hombres alcaldes. De esta forma, podemos ver que tenemos mucho que trabajar. Esto es, no solamente estableciendo en las normas la paridad vertical que ya se encuentra o la parte que hizo la autoridad administrativa en cuanto a la paridad vertical, revisar por bloques de competitividad. No fue suficiente, pues los resultados ya lo reflejan. Solamente cuatro mujeres alcanzaron a obtener el 25% de esas titulares, de esas titularidades, cuatro alcaldesas únicamente. Lo que nos invita a reflexionar que todavía tenemos mucho que hacer todas y todos en el ámbito de nuestras atribuciones, de nuestras actividades. Tener que remover todos estos obstáculos de violencia política y generar mecanismos para que todos, tanto los hombres como las mujeres, podamos participar bajo el principio de igualdad y paridad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aldri León. Soy estudiante de la Especialización de Derecho Electoral en la UNAM. La pregunta va dirigida para la magistrada y la doctora de la Sala Regional Especializada. Los spots de los partidos políticos, doctora, cumplen con su fin. Estuve revisando en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral y en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y no establece cuál es la finalidad de los spots. Es más, no se habla de spots, no establecen spots. Se habla de comerciales, de mensajes audiovisuales. No sé si sean los mismos fines que establece la Constitución en el artículo 41, párrafo tercero, base 1, párrafo segundo. Y leo, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como órganos de ciudadanos hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. No sé si tenga que ver algo con esta finalidad de los spots que le comento. Muchas gracias. Bueno, con eso completamos las cinco preguntas que las doctoras nos van a hacer favor de responder. Y yo sí quiero adelantarme un poquito para dejarles a ellas la participación. Sobre la pregunta que hace el señor, o joven, sobre qué pienso de lo que dice o manifiesta el señor Noroña, que es diputado federal. Yo creo que estoy de acuerdo con el senador. Yo creo que la violencia y la agresión la entendemos todos en los ámbitos que se dan. Yo creo que sea quien sea, el artículo cuarto de nuestra Constitución dice que ante la ley hombre y mujer somos lo mismo, valemos lo mismo, somos iguales. Entonces, yo creo que venga de donde venga una agresión o violencia en contra de quien sea, pues yo creo que se tiene que sancionar. Puede ser de cualquier partido, puede ser de cualquier organización o puede ser quien sea. Pero yo creo que todos por sentido común entendemos… En este momento estamos atendiendo la violencia electoral, pero la violencia en todos los aspectos nosotros por sentido común entendemos que es violencia. Entonces, sea quien sea, yo creo que la violencia en determinado momento se debe sancionar. Gracias. Trataré de abarcar todo. Encuentro alguna similitud en dos preguntas. Cuestiones interdisciplinarias. Por supuesto, yo creo que a nivel instituciones no podemos aislar los trabajos. No hay razón, porque justo por eso quizá los temas de violencia han ido tarde, llegan tarde, por la falta quizá de coordinación. Hay, yo no tengo la menor duda, pero hay que fortalecerlo, no sólo a nivel poderes, sino es transversal, tiene que ser horizontal y vertical. Tiene que haber una vocación, una agenda de coordinación. Trataré de responder un poquito, se parecen las dos preguntas en cuanto a la cuestión de discriminación, género, pueblos originarios. Bueno, por supuesto, esto no es un tema exclusivo de género. La discriminación parte también de una situación económica. Y además puede haber discriminación, doble, triple discriminación. Imagínense, por decirlo, una mujer de más de 60 años, indígena y monolingüe. Cuatro discriminaciones. De manera que eso también, no traigo todos los ejemplos, pero lo hemos puesto también en evidencia en algunos asuntos en donde tuvimos a una candidata indígena que se le atribuía un delito con motivo de una causa penal. Está el expediente, si me permite, le daré el dato en un momento. No hubo necesidad de escalarlo, pero por supuesto que lo hemos visibilizado, porque la cuestión de violencia pasa no por una discriminación, sino pueden ser dobles, triples, cuádruples. Y si es niña más, etcétera. Entonces, es una situación que atraviesa, es transversal. El tema de, efectivamente, la discriminación, en este caso, por supuesto, ¿qué pasa con la no denuncia? Eso es algo que se tiene que decir. En los temas de cargos públicos, la no denuncia, en primer lugar, lo siento muy claramente, es por miedo. Por miedo, porque no hay cultura de la denuncia. Pero además, dentro de la propia cultura patriarcal que tenemos muy incrustada y muy arraigada, generalmente las mujeres no podemos identificar este tipo de discriminaciones, agresiones. Primero, quizá por el trabajo, por ser mujer, pero además, si hay una situación de pueblo originario, pues ahí viene otra discriminación. ¿Por qué no se denuncia a nivel público? Porque inmediatamente parece que no tenemos resistencia para los cargos públicos. Yo sugeriría siempre acudir a las contralorías en caso de dependencias, derechos humanos. Por supuesto, en el caso del tribunal, si son derechos políticos electorales los que están involucrados. Y el procedimiento especial sancionador cuando hay publicaciones en redes sociales, spots, todo lo que tenga que ver, entrevistas, blogs, todo lo que tenga que ver con comunicación, propaganda. Y no solamente de los partidos políticos, candidaturas, sino del servicio público. Tenemos ejemplos. Yo creo que hay que ir también a la cultura de la denuncia, porque efectivamente para mí la violencia crece y crece porque las mujeres están empezando a levantar la voz en todos los espacios. De esa manera, la violencia crece y crece. Se ve, sí, pero la violencia para mí crece todos los días porque hay manifestaciones a todos los niveles. El caso de la candidatura, quizá candidatura por equilibrar mujeres y hombres, eso lo ha visto tanto las salas regionales como la sala superior. Por supuesto que cada caso es diferente porque muchas veces el poner a un hombre o a una mujer y ver el tipo de representación proporcional, si es por mayoría, a mí me parece que hay que poner esos temas sobre la mesa, sobre todo para que a nivel jurisdiccional se vea el caso particular y se analice si en el caso se privilegia una acción afirmativa de inclusión o tiene que ser, en el caso, respetar una posición ya sea de hombre o de mujer. Hay casos que tienen las salas regionales, la sala superior y, por supuesto, nosotros desde el ámbito del procedimiento especial sancionador. Sí, perfectamente. Entiendo perfectamente porque es un principio constitucional. La constitución dice el hombre y la mujer, para mí las personas son iguales ante la ley, así de sencillo, porque esto incluye hombres, mujeres y cualquier tipo de situación personal por decisión y por elección. Para mí ya hacer es, todas las personas en cualquier situación son iguales ante la ley, ese es para mí. Entiendo perfectamente cuál es la posición, pero el caso se tiene porque si bien hay principios constitucionales y, por supuesto, también revertir el nivel de desigualdad, es otro principio constitucional. Entonces, tiene que poner sobre la mesa de la jurisdicción para definir el caso particular. Pero son principios constitucionales que se tienen que respetar. En el caso de la sugerencia para tener, de alguna manera, complementarse, me parece a mí que hay diversos instrumentos, pasando por el INMUJERES, por supuesto, todos los instrumentos que tiene sala superior a partir de todo este material que se pone a disposición. En el caso de la sala especializada, si la pregunta es, para mí también está el micrositio muy accesible de género y, por supuesto, en el trabajo de la sala y en lo personal, mi ponencia, nos ponemos también a sus órdenes por si podemos apoyar. Y sin duda, si hay colaboración de la dirección de género y creo que desde el punto de vista de orientaciones, instrumentos, material, creo que podemos apoyar. En las salas que integramos el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, la idea es acercar la justicia a la gente. Y una manera de acercar la justicia a la gente es poner a la mano, no solo ser un tribunal abierto, es ser un tribunal cercano para poder apoyar este tipo de vocación de integrar organismos que abonen a la erradicación de la violencia. Los spots de televisión. Efectivamente, hay una crítica hacia la finalidad real si se cumple. Por supuesto que el tema de la comunicación política y las prerrogativas de los partidos políticos a nivel radio y televisión está en el artículo 41. Y esa es una de las finalidades, sin duda, pero no solo una de las finalidades en los spots. La finalidad principal de los partidos políticos es que la gente acceda a los cargos públicos y lo tiene que hacer en todos los aspectos. La propaganda es una, ya no nada más los spots, porque el artículo 41 no incluía las redes sociales, sin duda. Pero ese principio lo tenemos que llevar también a las publicaciones políticas en las redes sociales. ¿Y qué es lo que pasa con los spots? Son 30 segundos en donde es muy difícil, que es una crítica que se ha dado, que los partidos políticos puedan en esos 30 segundos transmitir genuinamente toda su ideología, sus bases, sus principios. Entonces, yo no puedo diseñar cómo tienen que ser los spots, porque ahí hay autodefinición de contenidos. Pero sí quizá los partidos políticos tendrían que ir hacia hacer una cadena, una historia con sus spots, para que tengan una lógica de posicionamientos y encadenados puedan transmitir la ideología y las posiciones que quieren. Que es lo que pasa que los 52 millones de spots quizá solo se utilizaron en una manera de poner una situación sin hacer una, si lo pudiera decir de una manera muy coloquial, hacer una serie, en la hora que tenemos esta lógica de las series de televisión, de las series que se presentan, pues podría ser que los partidos políticos utilizaran estas prerrogativas, que es tiempo del Estado, para hacer y posicionarse, porque se les permiten estos tiempos, y por supuesto utilizar de la misma manera y con esa finalidad prevista en el artículo 41, como principio constitucional del fin de los partidos, llevarlo también al terreno virtual, a las publicaciones que tienen las candidaturas, los partidos políticos y nos incluimos como servicio público, si se me permite. Creo que cumplo. Para responder algunas de las preguntas que nos hicieron en el tema, ¿qué tenemos que hacer para evitar que se den los hechos de violencia política? En la teoría de los derechos humanos se trabaja en dos temas, la prevención, que es a través de la difusión de los derechos, la formación de servidores públicos para resolver y de servidoras públicas para, en el caso de juzgadoras, resolver con perspectiva de género, y la correctiva que se da a través del dictado de las sentencias. Si trabajamos en el tema de difusión de derechos, en este caso de los derechos político-electorales de las mujeres y sus limitantes, el límite del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres están en las normativas, tanto constitucional, convencional y legal. Y decimos, aquí está y te estoy difundiendo tus derechos, conócelos y ante quién acude, que es algo que se puso en el protocolo para atender la violencia política en razón de género. Pero, si no lo han leído, ahora que lo lean van a advertir que está construido a partir de lo que dice nuestra Constitución de Igualdad y No Discriminación y los tratados internacionales y las convenciones regionales celebradas por el Estado mexicano y ratificados que nos obligan en el marco de no violencia contra la mujer. Lo otro que acabo de exponer acá es el tema del dictado de las sentencias que han puesto límite al ejercicio de los derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión en una interpretación de la Sala Superior que dice, la libertad de expresión tiene límites y su límite es no violencia contra la mujer. Y se hace todo un ejercicio de interpretación o de ponderación de derechos, lo que el compañero nos está expresando acá en el aula cuando dice, debí de haber impugnado porque creo que estoy siendo discriminado en mi candidatura, etcétera, etcétera, cuando llega al tribunal se ponderan esos derechos y se dicen, a ver, a ver, a ver. Históricamente, cómo ha venido todo lo que expuso el senador hace unos momentos, cómo ha venido la tutela de los derechos de las mujeres para el ejercicio de sus derechos político-electorales y si lo ponemos en un marco histórico, encontramos que las mujeres a nivel federal tuvieron un reconocimiento de derechos en 1953 para el ejercicio de sus derechos político-electorales. En ese momento alcanzaron la ciudadanía plena. Luego, entonces, cuánta ventaja ha llevado históricamente el hombre en el ejercicio de sus derechos. Y acá nos encontramos en el tema del 41 y la paridad. ¿Cómo voy a hacer realidad la paridad a través de la interpretación? Entonces, difundo los derechos y estoy en la fase preventiva. Y en la fase correctiva es cuando ya se dio el hecho y el juzgador o la juzgadora o el órgano colegiado, en este caso, impone una determinación, pero el hecho ya ocurrió. Entonces, si conozco mis derechos, sé ante quién acudir. Si conozco mis derechos, sé mis límites. Y en caso de que actualice, el supuesto sé la sanción o sé la corrección a la cual me estoy haciendo acreedora. No hay manera de ejercer un derecho sola. Existe sociedad y la sociedad a la cual usted se puede acompañar cuando se sienta discriminada. Habemos un sinnúmero de mujeres que la podemos acompañar si usted cuenta su vivencia y la podemos orientar. Independientemente del marco profesional en el que nos desempeñemos. Nosotros, la magistrada, su servidora, trabajan en órganos jurisdiccionales que resuelven problemas político-electorales. Yo hoy no estoy ahorita en el ámbito jurisdiccional. Estoy en un área que trabaja el tema de dar a conocer los derechos político-electorales, posicionar las sentencias que el tribunal ha emitido para que las personas los conozcan y sepan que si viven un caso similar hay un criterio y hay una jurisprudencia, hay una tesis, hay un sentido orientador sobre esa temática. La fuerza de lo que acaba de exponer la magistrada Gaby en cada uno de estos expos está en las redes de mujeres que sin duda también debe de haber hombres que suman. Y entonces, cuando usted sienta que un derecho humano está siendo violentado por hombre, mujer o cualquier otra persona de otra diversidad, acuda a cualquier mujer que usted sienta que le pueda dar una orientación. En el tribunal electoral tenemos el límite de competencia limitado por nuestra propia normativa, pero creo que en el plano personal también podemos hacer otro tipo de trabajo orientativo ante quien acudir. Este, erradicar la violencia política en razón de género, en el caso concreto, es trabajo de todas y de todos. Y cuando me refiero es ciudadanía en lo individual, organizada comunitariamente, instituciones, que estamos acá representando instituciones y creo que si trabajamos de manera conjunta, conocemos nuestros derechos, sabemos ante quién acudir y hacemos una deconstrucción, dije en otro foro, deconstrucción de cómo ejercemos nuestros derechos, sin duda creo que vamos a lograr, espero, poderlo ver en un futuro no muy lujano, que las mujeres ejerzamos nuestros derechos político-electorales en un marco de libertad y de no discriminación. Muchas gracias. Señoras y señores, desde luego que le brindamos un fuerte, fuerte aplauso a nuestras ponentes y escuchamos ahora a la maestra Zulma Eunice Campos Mata. Gracias. Quiero, senadora, comentar y felicitar a la regidora que nos acompaña el día de hoy. No me puedo quedar con el pendiente o la tarea de informarle y felicitarla por la intención de integrar esta agenda con motivo de la igualdad de género. Creo que el tema de los municipios es súper importante. Yo creo que, lo decía yo al principio, el tema de la reforma de paridad va a traer nuevas concepciones justamente de estos lugares, va a ser mucho más visible la presencia de las mujeres, pero también nos va a colocar en el foco de atención. Y bueno, tenemos que estar preparados a nivel municipios, a nivel alcaldías. El hecho de que las regidoras, presidentas municipales o líderes que puedan colocar estos temas es súper importante. Le comparto que el Senado tiene una unidad técnica para la igualdad de género que está en la página del Senado. Vienen todos los instrumentos internacionales, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible que ahorita están muy nombrados en la agenda internacional y que también tenemos ahí una serie de actividades. Como lo decía la magistrada, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene ahí también una agenda ya marcada. Existe un programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres. Y creo que son herramientas fundamentales para poder transversalizar, institucionalizar la perspectiva de género. Muchas felicidades de verdad por esta intención. Creo que necesitamos mujeres, trabajando por mujeres, pero también hombres solidarios que nos acompañen. Y creo que entre mujeres también tenemos que ser solidarias con nosotras mismas. Entonces, igual el Senado de la República también se sumará seguramente a la senadora estas sus órdenes. Y bueno, pues solamente quería abonar esta parte de la importancia que es trabajar a nivel municipal y de la mano con el gobierno federal. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos este importante mensaje a cargo de la titular de la Unidad de Género del Senado de la República, la maestra Zulma Eunice Campos Mata. Señoras y señores, en estos momentos se realiza la entrega de sus reconocimientos tanto a la magistrada Gabriela Villafuerte Coelho y a la doctora Alejandra Montoya Mexia, a cargo de nuestra senadora anfitriona Blanca Estela Piña Gudiño y desde luego la maestra Zulma Eunice Campos Mata. Bueno, pues antes quiero agradecer, señora magistrada Gabriela, muchísimas gracias por su importante ponencia muy amplia, muy profunda. Muchas gracias, le agradecemos muchísimo. Y por supuesto que a la doctora Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. En estos momentos quisiera que la compañera de Equidad de Género, Igualdad de Género del Senado nos hiciera el favor de entregar un reconocimiento muy bien merecido a la doctora Alejandra Montoya, por favor. Gracias a usted. Y en estos momentos le hago entrega a la señora magistrada Gabriela Villafuerte, muchísimas gracias y con mucho corazón. Señoras y señores, a nombre de la 64ta Legislatura del Senado de la República, agradecemos su importante presencia dentro de este panel. Sin más que agregar, les deseamos una excelente tarde y que lleguen con bien a sus destinos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.